¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con una gran amiga y estamos con... Gisela Trinidad. Cuéntale a la gente, ¿dónde estamos? En Tecolutla, Veracruz, a orilla del río, Tecolutla. Eso, invita a la gente al restaurante, yo quería que les dijera, ¿estamos en el restaurante? Estamos en el restaurante Panchita, que estamos a orilla del río, en Tecolutla, Veracruz, y los invitamos a que vengan a pasar sus vacaciones aquí en Tecolutla, ya que les damos un extenso y surtido en mariscos y carnes. ¿Y qué les puedo contar? Ahí están interrumpiendo, ¿qué les puedo contar? Mira, esto, ya el botonazo ya se fue, disculpen la gente de que nos está viendo. Ya hay botonazo y es a causa de un filete relleno de mariscos. Riquísimo, riquísimo, vaya, vaya, ¿qué te puedo contar? El rompecatres se queda tonto al lado del filete relleno, ya que es una de las grandes especialidades que hay en el Panchita, como también tenemos lo que es la cazuela de mariscos, cuando hay temporada que también son las acamayas, el chilpachole de mariscos. Bueno, ahí para la gente que está en otro lado viendo unas acamayas, son unos camarosotes. Sí, es el hermano de la langosta, se podría decir. Grandotes, sí, de este tamaño, sí, de este tamaño. Y también cuando hay temporada son las manos de cangrejo, que son riquísimas como para despertar al chiltepín. Ahí está, no, estamos en otra historia. Bueno, los invitamos a que estén aquí, aquí donde estamos en esta mesa, la vista es increíble, ahorita lo que están viendo ustedes en pantalla, es lo que van a ver el atardecer, puedes ir a tardar el paso en lanchas, ¿sí o no? Sí, muy bonito, más que nada es algo muy mágico para toda la familia, ir a disfrutar de un paseo en lancha, a los manglares, a la cueva del Pirata, a la isla de la Mojarra, y ver más que nada algo muy, muy de nuestro pueblo, la isla de los pescadores. La naturaleza, no se vayan tan lejos, no se vayan a otro país, vengan aquí a Tecolotra, Veracruz. Bueno, ahí en pantalla está la información, los teléfonos, cómo llegar, páginas de Facebook. Y bueno, agradecemos, agradecemos que la producción de Rancho Grupero hoy se rellenó, como ese filete relleno de marisco, estamos bien rellenitos hoy. Les agradecemos a toda la producción, a toda la gente que estuvo haciendo posible este programa desde aquí, desde Veracruz, en Tecolotra. Continuamos con más de Rancho Grupero, te agradezco, muchas gracias. Muchas gracias y espero que vuelvan pronto por acá a visitarnos. Nos esperamos, chao, chao.